Y con el cariño de siempre, la magia, la música y la amistad, esto es... Más cólico... ¡Algía! ¡Muévate! 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 ¡Todas! 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 ¡Arriba! 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 ¡Caberitas! 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 ¡Eso! ¡Para el corazón! ¡Epa! ¡Muévete chiquita! ¡Muévete chiquita! El amor es algo bello que estropea sin darte cuenta Mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía, te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¡Vete! ¡Me has hecho daño! ¡Vete! ¡Esta tacía! ¡Vete! ¡Lejos de aquí! ¡Vete! ¡No quiero verte! ¡Vete! ¡Con tus mentiras! ¡Vete! ¡Lejos de aquí! ¡Maldita corazón! ¡No lo sabes amar! ¡Vete! ¡Vete! ¡No lo vuelvas! ¡Traicionera! Yo recuerdo esos días en que tú por mí vivías Mujer, destruiste este amor que yo te di con ilusión Yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora me dejas sin decir un adiós que quieres de mí Que quieres de mí Vete, no sé tu daño, vete, esta vacía, vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí Pagarás, te ganarás, con mucho por ti de amor Y así, bailando y gozando, todos los chiles que quiero Vete, me has hecho daño, vete, esta vacía, vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí Moverse, 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 rico sabor Y las palmas arriba, arriba, arriba ¡Verdad! ¡Gracias!